Hola, soy Fabián. Quizá me conozcas de películas como Masterchef. Te vengo a presentar un aparato que me ha cambiado radicalmente la vida. ¿Qué hacemos con esto? Muchas veces la tecnología está para ayudar a la gente. Otras veces está para crear este tipo de cosas. Pelador 2000 ha llegado para solucionarte la vida. Sí, la había pinchado al revés. Ya no podría vivir sin él. A todos en casa nos ha hecho más felices. Hola a todos, soy Fabián León. Estás en mi canal de YouTube. Y como puedes comprobar, hoy me he ido de compras. El otro día me metí en Aliexpress y empecé a ver gadgets y utensilios por todos sitios. Y dije, esto no puede quedarse aquí. Necesito comprarlos. Algunos cuestan 5 céntimos, 10 céntimos. Para ver si realmente funcionan. Porque de eso trata el vídeo de hoy. Voy a probar todos estos gadgets. Y vamos a ver cuáles merecen la pena y cuáles no merecen la pena. Empezamos con la teletienda. El primero que voy a utilizar es la liendrera. No, no es una liendrera. En este caso es un aparato que vi y que dije, ostras, ¿y esto exactamente para qué sirve? Bueno, pues sirve para cortar cebollas. Y diréis, Fabián, ¿pero cómo esto puede servir para cortar cebollas? Bueno, pues lo vamos a ver. Cojo la cebolla. Le voy a cortar los extremos. Le quitamos aquí la parte de la piel. La cortamos por la mitad. Y una vez que la tenemos cortadita por la mitad, pinchamos esto. Ahí está. Se queda sujeto. Y ahora vas cogiendo... Yo creo que la he pinchado al revés. Espérate, que yo creo que la he pinchado al revés. Ahí. Así. Sí. Sí, la voy a pinchar al revés. Y ahora ya vamos a ir pelando. O sea, cortando, quiero decir. Pero si es que tardan más en acertar en meterle en el hueco que en cortar la cebolla. Bueno, por si acaso, los que sois seguidores del canal, ya sabéis que yo tengo un truco para cortar la cebolla que yo creo que va a venir mucho mejor que esto. Al final la acabas cortando, ¿eh? A decir verdad, yo no sé si esto merece la pena, ¿eh? Es que tardan más en adivinar el hueco. Coges... ¡Tachán! Y ya tienes la cebollita cortada. Bueno, luego tienes que pensar que también tienes que lavar esto. Con lo cual, creo que costaba como menos de un euro, ochenta céntimos o por ahí. Y la verdad es que, sobre todo si no tienes maña cortando, bueno, pues mira, pues te sirve. También una cosa que me he fijado con este, que yo creo que está guay, es que la cebolla, normalmente cuando la cortas lloras. Yo en este caso no he llorado porque la cebolla se mantiene firme, se mantiene aprieta y por tanto no saca ningún aroma, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces eso, bueno, pues puede ser interesante. Yo creo que le damos un aprobado raspado. O sea, se queda con un cinco. Mira, el del aguacate, este yo creo que sí que va a ser útil. Este me ha servido, yo creo que me va a servir mucho y me gustó mucho cuando lo vi y es que este es el aparato. Hoy te voy a enseñar a llenar un cajón entero que tenga vacío en la cocina porque vamos, otra cosa no, pero llenar de aparato lo vamos a llenar. Esto de aquí en principio sirve para cortar el aguacate y luego laminarlo con esta parte que tienen aquí. Yo lo voy a hacer in situ, lo voy a comprobar in situ. Vamos a poner esto en un lado, vamos a ver si esto corta, ¿vale? En principio corta, bueno, corta un poco a medias, ¿eh? O sea, tengo que decirlo. Vamos a, ahí, bueno, bueno, no está mal. En el vídeo sale como empieza a rascar con esto el hueso y en principio debería salir el hueso, que aquí no sale ni hueso ni huesa y yo creo que con esto destrozas el aguacate. Efectivamente, con esto destrozas el aguacate. No, esto no sale. Yo creo que con lo de hueso se han colado, ¿eh? Porque esto aquí, ahora, ahora, ya tenemos, pero es que mira cómo queda el aguacate. He hecho un asco. Y entonces ahora lo último es coger y clavar. Como el aguacate es muy pequeño, pues esto no acaba ahí de tirar. No, esto no tira. Ay, pa uno que yo tenía fe y esto parece que no tira. Cogemos por aquí, venga, aplastamos. Y ahora sí, saldría en principio el aguacate cortado, pero un poco de aquella manera, ¿eh? Tengo que decir. Y mira cómo se nos han dejado las manos. Chicos, este no lo compréis. Y fíjate que yo era el que más fe tenía, pero yo creo que esto, esto es un fail. Es un fail porque no sirve prácticamente para nada. Te deja medio aguacate destrozado y el otro medio que te deja con las manos empantanadas. Ya sabéis que yo para el aguacate tengo un truco mucho mejor que directamente con el cuchillito y no tenéis que liar todas estas. De momento llevamos dos y mi madre a estas alturas ya me hubiese echado de la cocina. El próximo estoy enamorado de este aparato. Esto que tienes aquí. Atención porque presentamos el pelador 2000. El último pelador del mercado que te permitirá hacer todo tipo de elaboraciones, todo tipo de cosas y en menos de lo que canta un gallo. Solo necesitas una naranja y un pelador 2000. ¿Verdad que siempre te pasa lo mismo? Llegas a casa, no sabes qué hacer, me voy a comer una naranja, pero ¿no te quedan uñas para pelarla? Bueno, pues en ese caso no pasa absolutamente nada. Pelador 2000 ha llegado para solucionarte la vida. Lo que hay que hacer con esto, en principio, es ponértelo en los dedos, tal que así, como yo qué sé, algo por el estilo. Y en principio el pelador va a hacer el resto. Coges y empiezas a darle vueltas a la naranja. Oye, afilado está. Voy a coger otra vez. Tiene la forma de la naranja, o sea, la forma de esta curva. Y yo creo que eso le ayuda a pelar la naranja. Le voy a dar otro corte por aquí, y lo por aquí, pero claro, en lo que estás pelando la naranja, mi padre se ha comido ya tres. A ver, le voy a dar otro por aquí, ya desde aquí levantamos la piel. Yo no sé si esto va a funcionar. Esto era así en el vídeo de internet. Uf, que al final me corto esto. Y ahora ya con los dedos, pues vamos pelando la naranja como toda la vida, adiós. Porque yo, mira, al final estoy pelando la naranja como siempre. Que sí, que te puede hacer unos cortes muy bonitos, pero esto no sirve para nada. No, en serio, esto no sirve para nada. Ah, se me han quedado los dedos. Yo tengo la suerte de tener los dedos finitos, pero esto, quien tenga los dedos un poquito más morcillones, aquí los dedos no entran. O sea, a mí esto me parece una engaña, bobo. Nada, no voy ni a acabar de pelar la naranja. Los peores, 16 céntimos invertidos en tu vida. Cómprate tres chuches antes que comprarte esto de aquí. El siguiente que voy a probar, que este yo creo que sí que va a funcionar bien, un maravilloso perfume de limón. Yo que sé, has ido al baño y luego quieres salir y que no huela nada, o de limón. Que quieres meterlo en el lavavajillas, o de limón. Que lo que quieres es tener una fragancia mucho más cítrica, más fresca, o de limón. Simplemente cogemos un limón, clavamos el dosificador aquí dentro. Y empezamos a pulsar para que empiece a esparcirse la fragancia. Vamos a ver si es verdad. Ahora, cogeré un cuchillo y voy a cortarle un poco la base. Con esta base voy a empezar a meter aquí dentro y ya tenemos el perfume listo. Armani, van a por ti. O de rochas, cuidadito. Coge por aquí. ¿Qué me estás contando? Hostia, pues sí que funciona. Bueno, funcionaba dos primeras veces, pero se ha quedado sin zumo. A lo mejor tenía que haber utilizado el truco que tengo también en el canal de YouTube. Que ya sabes que en el canal de YouTube te enseño cómo esprimir un limón al 100%. Vamos a ver si ahora funciona otra vez. Pues a mí me parece, claro, lo que hay que hacer con este, lo que hay que hacer es coger y cada vez que lo quieras utilizar, como aplastarlo un poquito. Entonces ahora ya cuando quieras pulsar, a ver, voy a aplastar un poco más, cuando quieras pulsar, ahora, salga esto. Pues a mí me parece un inventazo. Llegas, tienes tu limón, que aparte no se te seca porque lo tienes puesto aquí, lo dejas en la nevera y cada vez que quieras aliñar una ensalada o lo que sea, le das a la lechuga dos veces con esto. Y ya lo tienes listo. Lo que pasa es que te deja la mano un poco en pringadas, ¿eh? Pero bueno, ahora, sí. Más allá de eso, si consigues que salga bien, me parece el inventazo de la leche. O sea que yo a este sí que le doy buena nota. Le voy a dar, yo creo que a este le daré como un 7. Este sí que merece la pena cogerlo. Seguimos con el siguiente. Es un nylon pepper cover. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que es un aparato tal que así, ¿vale? Algo por el estilo. Y lo que hace o lo que viene a hacer de utilidad es lo metemos en el pimiento y nos saca toda la parte de las semillas pudiendo tener todo el pimiento limpio sin tener luego que despepitarlo ni nada por el estilo. Cogemos, clavamos, ahí. Y ahora en principio tiene que salir. Vale, tenía que salir también esto. Pero bueno, si nos sale el corazón entero, ya me valdrá. Cogemos y sacamos el corazón. Este funciona muy bien porque tenemos por un lado el corazón, pero vamos, pachasco que no funcionase ya esto. Porque vamos, esto al final tampoco tiene mucha más ciencia. Lo metes y sacas y lo tienes ya listo. Luego aseguraros de coger y quitarle las partes estas blancas que tienen por dentro, que yo también siempre las limpio. Otro que me gusta. A este le voy a dar también un 7 o un 8. El siguiente, un clásico. Este me encanta también y yo creo que este sí que tiene que funcionar bien, ¿eh? El hacedor de patatas fritas. Es decir, no tienes que cortar las patatas fritas en bastones, en capas y tal y no sé qué. Sino que esto te lo hace automáticamente, automágicamente. Yo lo que voy a hacer va a ser quitarle la parte de abajo para que tenga más estabilidad. Lo último que queremos es tener un micusto y cortarnos. Voy a coger también por aquí. Coges este aparato, vienes por aquí y empiezas a darle caña. Aseguraros lo más importante de que cojáis uno afilado. Porque si no, te pasa un poco como esto. Yo creo que esto, como que si le doy la vuelta. Así. O sea, mirad los filos de la cuchilla por aquí. Ni se os ocurra comprar esto en casa, ¿vale? Ni se os ocurra. O sea, estoy flipando en colores. Pues chicos, así ha acabado este experimento. Las asas por un lado, las cuchillas por el otro. Ni se os ocurra comprar esto en Aliexpress a no ser que esté bien afilado. Bueno, vamos a ir ahora a por el pelagambas. Este me encanta. De los creadores de El León Come Gamba, se inspiraron y dijeron, mira, tenemos que hacer algo con las gambas. Tenemos que hacer algo. Esto tiene que ser más fácil. Sobre todo porque luego se te quedan las manos con el horcillo a gambas. Todos sabemos que pelar las gambas con las manos es una ordinariez. Y los creadores de esto también lo saben. Así que han decidido que ni cuchillo ni tenedor, olvídate del protocolo. Hoy vamos a utilizar el pelagambas express. Es un pelagambas que, como ves, se parece un poco a unas pinzas o algo por el estilo. Y es que es muy curioso lo que hace. Vamos a hacerlo con la primera gamba. Cogemos y quitamos la cabeza de la gamba. En este caso he cogido un langostino. Un langostino que ya está cocido. Entonces esto está juntito. En principio, con lo que tengo entendido, se mete por aquí. Si no me lo cargo antes. Y ahora... Pero y no te cargas la gamba con esto. Le damos y empezamos a abrir. Con cuidado. No, yo creo que esto tampoco va a funcionar bien. Esto es un poco complicado, la verdad. No nos vamos a engañar. Muchas veces la tecnología está para ayudar a la gente. Otras veces está para crear este tipo de cosas. Vamos a seguir presionando. ¡Ah! Mira, ahora parece que ya sale un poco más. Vale, 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 vale. Y aquí tenemos la piel. Aquí tenemos el langostino que se ha quedado un poco perjudicado. Mira, ¿sabes qué? Lo voy a volver a intentar. Porque yo creo que se merece una segunda oportunidad. A lo mejor era el langostino, no era esto. Tienes que meterlo entre la piel y la carne, pero con cuidado. Bueno, empiezas a abrir. Vuelves a cerrar esto porque obviamente esto no se cierra solo. A ver, le volvemos a dar otra vez. Empezamos a abrir. Y ahora sale la piel por un lado y la gamba un poco perjudicada, pero bueno, que al final está más o menos entera. Por otro lado. Bueno, yo, creadores de los pelagambas, os diría una cosa. Y esto es tu y serio, ¿vale? Esta parte de aquí la haría bastante más fina. Porque si no, te estás cargando toda la gamba. Yo creo que los que crearon esto, pues como obviamente estaban pensando en no pelar gambas con cuchillo y tenedor, pero tampoco con las manos, están acostumbrados a tener gambones en casa. Entonces, como están acostumbrados a tener gambones y carabineros, pues dijeron, vamos a poner esto bien gordo, pero esto con langostinos no sirve. Esto tiene que ser de gambas grandes para arriba, ¿vale? De gamba roja de denia como mínimo. Bueno, pues lo dejamos por aquí. Yo esto, si es con gambones, creo que funciona mejor con langostinos. Si lo que queréis es pelar langostinos en navidades con esto, ni lo intentéis. Y me voy al siguiente. Continuamos para bingo con este, que este yo creo que sí que nos va a funcionar bien y que a mí me gusta mucho. Es una bolsa para asar patatas en el microondas. Entonces, lo único que tienes que hacer es coger, poner la bolsa aquí. Aquí te dice instrucciones. Poner de una a cuatro patatas lavadas en el potato express. Este se llama el potato express. Cierra la tapa, que es esta de aquí. Pon en el microondas y cuece durante cuatro minutos. Y en cuatro minutos tienes tu patata cocida. Entonces, lo voy a meter en el microondas. Cuatro minutos. Lo dejamos ahí y mientras me voy con otro. Que en este caso también lleva patata. Y voy a probar, esto lo he visto yo algunas veces en el mercado. Que lo hacía una señora. Y la verdad es que me entraba curiosidad. Es como un rizador de patatas. Coges, en principio, es este aparato de aquí. Metes esto por aquí y empiezas a darle vueltas. Uy. Espérate, mira. Lo voy a coger directamente así. Y entonces, empiezas a apretar. Hoy estoy de ganármelo todo, de verdad. Joder, es que no me sale ninguno. Oye, Aliexpress me tiene un poco de manía. No me fastidies. Y ya, ¿qué hacemos con esto? Claro, esto ya se me ha ido y ya no hay manera de ponerlo. A ver. Ah, mira, sí, ahora empieza a salir. ¿Ves? Si lo volvemos a recolocar. Pues nada. Y ahora, ¿cómo lo sacamos de aquí? Sí, ya está. Y aquí lo tenemos. Y aquí tenemos un rizador de patata totalmente útil. Pues no sé ni para qué. Así se nos queda la patata. Luego la podemos utilizar para rellenarla o para algo por el estilo. Pero ya os tengo que decir que este es otro que tampoco me gusta. Que no me gusta. Que parecen muelles y que se me ha roto al momento. A este otro cero. Otro cero le vamos a dar. Cero. Nada. Cero patatero. De momento, esto del reto de gadgets Chirurris me está saliendo fatal. Me está saliendo fatal. Y desde luego, de aquí compraría uno. Todo lo que he invertido, de momento se va a la basura prácticamente. Excepto por lo que llevamos aquí. El del limón. El resto ya está. Le queda un minuto a esto y me da tiempo a enseñaros el último de los gadgets que tenemos aquí. Este es para el verano. Y esto es un pela sandía. Es un pela sandía porque todos sabemos que los cuchillos no nos gustan. Y que tenemos que utilizar pelas sandías para hacer esto. Y entonces, ahora lo que hacemos es ir pasando esto por aquí. Y lo que voy a hacer... Mira, ya me he manchado. Lo que voy a hacer va a ser coger y... ¡Ay! Con el filo, porque tiene un filo aquí, este de aquí. Para que ahora yo pueda coger mi sandía y apretando, si todo sale bien, tenga mi trocito de sandía listo para comer. Se queda un poco. Voy a volver a probar otra vez. A ver si he sido yo. Realmente es así. ¿Vale? Cogemos bien. Tiramos. Sí, esto es una cuestión de maña. Exacto. Entonces, ahora coges y tienes otro trocito de sandía. Volvemos otra vez. Ponemos hasta abajo. Tiramos con el pelador. Y tenemos otro trozo de sandía. Bueno, esto más o menos parece que sale. Sí que desperdicias un poco de sandía. En principio tiene, una vez que ya lo has cortado... Este no vale. Tiene esta parte de aquí, que si tú aprietas, te coge la sandía, el trozo de sandía. ¿Ves? Y tenemos un cuarto de sandía mal cortada, cuatro trocitos muy bonicos y un pelador, un pelador de sandía. Yo le daría un 5,5. A este le daría un 5,5 porque creo que con maña podemos sacar algo más de aquí y hacerlo mejor. Esto para cuando no tiene nada que hacer en casa y estás aburrido en verano, pues ponte a pelar sandía. Tengo muchos testimonios sobre cómo este cortador de sandía ha cambiado la vida, pero lo que quiero es que llames a este número de teléfono y tú mismo lo compruebes. Entonces, puedes tener el cortador de sandía y no solo eso, sino que te vamos a regalar otro cortador de sandía si ahora mismo llamas a este número. Con eso conseguirás un cortador de sandía más otro cortador de sandía gratis y lo más importante, la felicidad de tu familia. Y ya tengo mis patatas. Ya está la patatita. Vamos a coger la patata. Como ya no me queda sitio ahí, la vamos a sacar aquí. Quema. Eso es buena señal. Bueno, y parece que está cocida. Voy a cortar. Quizá le haya faltado 30 segundos más, pero parece que más o menos, pues sí que está cocida. Oye, pues este me parece un invento de lo más apañado, porque coge, metes aquí 3 o 4 patatas mientras estás haciendo otra cosa y en 4 minutos o 5 minutos, depende del microondas y la temperatura que tengas, pues tienes las patatas listas. Luego esto lo mezclas con un poquito de alioli, por ejemplo, y ya tienes unas patatas alioli. Buenísimas. Este sí. Oye, pues yo creo que este va a ser el que va a ganar, ¿eh? Después de ver todo este resultado de aquí, yo creo que el que va a ganar, sin lugar a dudas, es el último. La bolsa. Chicos, si queréis comprar algo en Aliexpress de gallet de cocina, que sea una bolsa como esta, que yo creo que es lo único que merece la pena, porque el resto podéis intentarlo si queréis, pero ya os digo yo que como tengáis el mismo resultado que yo, mal vamos. Si os ha gustado este vídeo, ya sabéis que 3 cosas tenéis que hacer, porque yo soy muy pesado siempre diciendo las 3 cosas. La primera de todas es que le deis like al vídeo, la segunda, que me escribáis si alguno de vosotros tenéis alguno de estos gadgets en casa, que me escribáis, oye Fabián, pues a mí me funciona. Y la última de todas, que os suscribáis y le deis like al vídeo. No sé si he dicho like o suscribiros antes, pero bueno, ya sabéis las 3 cosas. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!